Música 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 Bueno quiero mandar un saludo muy especial a toda mi gente de Madrid Timbera con salido a repartir alegría por la calle de Madrid Música 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 vamos a ver si una persona de aquí se anima a nivelarse que la vida es una, una palabra puede cambiarte la vida cuento�� no conociendo la vida es una, esao suele Sobe la pesca y si no lo sabes, tu eres suTerño de la calle soy un cargo deолло con el협ismo se deja es la persona suelejo y de la sangre Y si no lo sabes, soy el dueño de la calle Y si no lo sabes, soy el dueño de la calle Y si no lo sabes, soy el dueño de la calle Yo soy el dueño de la calle Pero que qué soy yo, nene Yo soy el dueño de la calle Averigua camina la bala y posito de él Yo soy el dueño de la calle Pero averigua por ahí Pa' que tú veas lo que dicen Yo soy el dueño de la calle Ay, que tú me conoces a mí Pa' que me preguntas eso Tú sabes que yo camino seguro Por los barrios que somos todos Yo camino con frecuencia La gente a mí me quiere Tengo muchos admiradores que me vacilan de me lloran Y miramos como el joven, 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 talla Como el que no se desmaya Como mi mismo, como mi mismo Y miramos como el joven, 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 talla Como el que no se desmaya Vamos a repetir. Soy el dueño de la calle, porque yo tengo mis detalles. 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 ¡Aguita de nuevo! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!